Dime cosas esta noche Dime cosas esta noche que me duelan Dime cosas esta noche que me hieran Que por fin he decidido terminar con nuestro amor Ya lo nuestro es tan solo una rutina Ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compréndeme, ya no intenté Desde hace tiempo en decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero uno nunca sabe del mañana Del amor que ayer sentía o no hay nada Hoy me duele decidirlo pero es la realidad Yo contigo ya no encuentro la herida De lo nuestro se arruinó la fantasía De nuestros cuerpos ya perdiendo eso de amar De ver mi mar que contina Yo te veré en la otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil el aceptarlo Mi amor, mi amor, adiós, adiós mi vida Ahora me iré No te imaginas Cómo me siento ahora De esa tristeza Espero que me perdones Con el estando Pero lo siento ahora Y ando Ya no te quiero Y al caldo Dime a ese Sufriendo por ella Que te lo diga al calar Fuego Yo te veré en la otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil el aceptarlo Adiós, mi amor, adiós, adiós, mi vida Ahora me iré No te imaginas Cómo me siento ahora De esa tristeza Espero que me perdones Con el estando Pero lo siento ahora Pero lo siento ahora Ya no Ya no Ya no te quiero Bambu Tu ex-mami Fuego Y cariño mami La combinación perfecta Gracias.